1, 2, 3, grabando la porquería Porquería santa con el doble por su casa 1, 2, 3, grabando la porquería Porquería santa, porquería santa 1, 2, 3, grabando la porquería Porquería santa con el doble por su casa 1, 2, 3, grabando la porquería Porquería santa, porquería santa Son muchas cosas las que hay pa' contar Entre lo que vivo siento y lo que tengo que guardar Entre la conciencia y el corazón en particular Todo se asimila, nada se puede igualar Miro al cielo y agradezco una chance más En este beat del fresco y de compartir con bra Es mate del taba, de poder hacer rap Si esto te gustaba, porque mierda no lo haces más Bajo la data, entiendo que son procesos lo que hoy te mata En un mes no importa eso Tengo un propósito, esto es lo que me rige Cuido mi energía, quien te quiere, quien te elige Absorbo data, proceso todos los días Estás escuchando al que no te valía Esto es cero fake, esto es ser la real Descargo oro puro interno en melodía 1, 2, 3, grabando la porquería Porquería santa, con el doble por su casa 1, 2, 3, grabando la porquería Porquería santa, porquería santa 1, 2, 3, grabando la porquería Porquería santa, con el doble por su casa 1, 2, 3, grabando la porquería Porquería santa, porquería santa Estoy seguro que doblego, yo no soy un player Esto no es un juego, muchos años que pasamos nervios Pero cortamos con el pensamiento necio Hoy tenemos lo nuestro, aunque estemos en el mismo barrio Bajo el mismo techo, lo veo claro Lo que me propongo lo logro Pero entiendo que a todos no lo controlo Momentos en los que lloro y grito Que las niñas tengan salud y sean felices Por los siglos de los siglos Que no me engañe el tiempo Y que pare el sufrimiento de los inocentes Rappero real no es un delincuente Decíselo a tu gente, baby, baby Conocimiento completo, conoce impuerto Un apego a lo cierto, encontrar la luz Es caminar siendo ciego Estiramiento del entendimiento Un criterio eterno Estiramiento del entendimiento Un criterio eterno Nansen 1, 2, 3 Grabando la porquería Porquería santa Con el doble por su casa 1, 2, 3 Grabando la porquería Porquería santa Porquería santa 1, 2, 3 Grabando la porquería Porquería santa Con el doble por su casa 1, 2, 3 Grabando la porquería Porquería santa Porquería santa Porquería santa Porquería santa Porquería santa Lo vi y dije esa hora nunca Enfocado por mas que los planes se me truncan Mándale mecha compa Métele que funca Siempre ready man now back to back como actupa Working hard hay todo lo que mi mente ocupa Conocimiento fundamental que les ocupa Ya hace un año metido en esta ruta Apostando al rap trabajando como un hijo de puta Siempre serio y sin perder el tiempo Mi objetivo es que este sonido se al sustento de lo que vivo Lo voy a lograr lo tengo elegido Mantengo el control como filosofía de Aikido Que cada uno mora en su ley Mahomi en el estudio pegándole a la K Inmerso en esta mierda sampling all day No time for what so all fakes ok A falta de fe el proyecto ruin Como salvarte de quien te va a confundir Knowledge of self by Mohen Shaolin Fuck the bullshit the killing doctrine In this legacy white philosophy Era calizas lectura aguda entre cortadas y avenidas Me solicitan por la nave nodriza Con el síndrome de quien no falla donde puso la mira Esto es lo que traemos desde entre ríos Cadáveres ocultos en los montes Vida marginal se filtra en el sonido Pa' que repreten Así es el underprecio que en la pese Lo tengo claro no voy a dudar Buscando el pan ganando mi lugar Expandiendo el coeficiente intelectual En la sheca palpitando el rap Con la seguridad de Zidane para picar en un penal El seca palpitando el papel de la misma El seca palpitando el papel de la misma Ciera palpitando el papel de la misma Ya no vivo esto, no me llama la atención Tener plata en los bolsillos por pegar una canción Sin matar el esquema del que el sistema pinchó Estoy podrido de ese ambiente que de chico me rodeó Sigo dispuesto a dar mi vida y no romper mi convicción Nunca le falla la escuela que mi viejo me dio Respeto por respeto pa' llegar al punto neto Del decreto de mi fría que te obliga a ser discreto Mi hija es la que me mantiene vivo Como un b-boy estoy cambiando mi destino Caminando por las noches sin zapatos sobre el filo Con la vida pendiente de que no se corte el hilo He pasado dos años y se sintieron como veinte Siendo cachivache entre reproche de mi gente Esos hechos pesados que me quedaron latentes Aunque gracias a todo eso existe mi yo del presente Llueve en balas como en el Impala Te impactan la cara con la realidad y el conocimiento En la cultura todo un renacimiento Recén por esto que salgo y lo resuelvo Real selecto, revelo secreto ¿Dónde está mi sueldo? ¿Dónde van tus textos? Sinónimo de excremento o de esqueleto No van a comparar con mi lengua de ala Es un decreto Me siento ra en cada partícula del desierto Llegando al heliopolitano Me froto y te invoco un genio de mis manos Próximamente con el Toño rapeando por Milano Comiendo sapi y haciendo milagros Tú sabes, lacra O al FDL por Federal Bajando data Grabando cortes Cero drama Revolviendo la salsa Me siento en la mesa La bendigo y doy la gracia Esta es la verdadera pureza Hey, sonan disparos cuando cae la noche ¿Qué? Chequea este ritmo bumpeando en el coche Sobran este estilo entre sus derroches Destacan esta barra entre sus fantoches Sabor amargo por más Que vista dolce compá Hay cosas que ya no te la pueden ni contar Van a subirte hasta hacerte estallar Y bajarte cuando en alguna empiece a fallar Baja la data, van a hacerte callar Cuando esa información empieces a detallar No te gatillan y por eso vas a gatillar Hey Mira la mierda en la que te hace flasher Pillo la jugada, esto te quiere intentar Entre Dios y el diablo, contra tu familia atentar Vale la pena despertar o al menos intentar Desde antaño presente creer o reventar Y Blue Y Blue Tiempo 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 ¡Suscríbete al canal! 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 Y ya no arruina una vida sino todo un núcleo familiar También está lleno de laburantes Y es increíble como se rompen la espalda todo el mes Por unos cuantos billetes Pa' que no falte el pan y la leche Más allá de los hechos violentos o denigrantes Chambiar sin acto y salir pa'lante Así es el focus Mi rap no pierde el norte Aclara lentes dentro del lander Donde los hombres se bancan el hambre Hasta asegurarse que coma su gente Palomo Sacando los diamantes bajo presión Sacando los diamantes bajo presión Sacando los diamantes bajo presión Con el doble homie Sacando los diamantes bajo presión Con la mirada descifro las intenciones Entre sus ojos se ocultan maldades y traiciones Todo es relativo, lo encuentro en sus distinciones Hay testigos y hay cuestiones De donde nos llevamos nuestras adquisiciones Si son mentales o tan solo son terrenales La humanidad siempre ha tenido miedo de lo lejano Por eso tiran la piedra y esconden la mano ¿Quién es tu hermano? El que te salva hoy, mañana te vende Por un gramo no es algo sano El que te está tentando tira para algo en vano Se nota en sus acciones Pronto falla lecciones de Tano Cuando él se aparece nadie te resguarda Cuando falta plata, ¿quién aguanta acá las papas? Cuando estás solo, la oscuridad te atrapa Por eso rezo por los míos, la luz en el mapa Sacando los diamantes bajo presión 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 Latinoflava, busco la chamba Con esa flaca en mi cama, estoy en mi salsa ¿Qué es lo que pasa? ¿Qué es lo que pasa? Latinoflava, busco la chamba Con esa flaca en mi cama, estoy en mi salsa ¿Qué es lo que pasa? ¿Qué es lo que pasa? Gira la face, cuando me ven ¿Cuál es tu fe? En el joseo un joyero, recién por mi frame Respect for my name, nos sirve relax Le metemos gas, la quiero invertir Así duplicar, dang Juego de local, la juro y ya está Le exprimo el jugo de ananá, le juro que entramos a matar La palabra no se compra Por tombozolapa, bajando la ventana Lo peinando un cosa Siempre for real, se go for real ¿Cuál es tu lema? De hacerlo for real Si tenés que trabajar, doble tiempo Pa' ser tu hija de puta, ¿por qué no sacaste ni un hit? Desafolia en mi Grabando la supremacy, claro que sí Pumba el shit, da la pill, déjalo kit Esto no es un pasatiempo, mami Rolling down the street Me siento Q-tip, surfeando los beats Latino Flava, busco la chamba Con esa flagga en mi cama, estoy en mi salsa ¿Qué es lo que pasa? ¿Qué es lo que pasa? Latino Flava, busco la chamba Con esa flagga en mi cama, estoy en mi salsa ¿Qué es lo que pasa? ¿Qué es lo que pasa? This is for real Shaking my reel I'm just rapping, no follow knees A lot of this The rappers and beats Rap a lot Claro que sí, vistiendo por un rough Caro bien chill Do you know what I feel? Dalo por mí Por el dólar bill No voy a dormir Que vamos a mil No nos vamos a rendir Estamos buscando ese deal Y acá la vamos a vivir To be on the beam Keep this shit, it's for real Dalo por hecho Que pongo el pecho Estoy bien derecho Y no satisfecho Ya no hay techo Yo, yeah, yo Sonido de invierno Lo hace tu yerno Tienes que verlo Sería estar enfermo Para no entenderlo Ni comprenderlo Sería estar enfermo Esto se nos hace eterno Sonido de invierno No comprenderlo Sería estar enfermo Se nos hace eterno Latino Flava Busco la chamba Con esa flagga en mi cama Estoy en mi salsa ¿Qué es lo que pasa? ¿Qué es lo que pasa? Latino Flava Busco la chamba Con esa flagga en mi cama Estoy en mi salsa ¿Qué es lo que pasa? ¿Qué es lo que pasa? Venuno Martino Busco la chamba Pongo el pecho Corto Buenas Para Escape Ponuo A Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias.